¿Usamos o no? Y vamos a ver si podemos abrir esta puerta Que hay un enemigo esperándonos Nos vayamos, sorpresa ¡Oh! Estamos a las redes con este ¡Te odio! ¡Oh! ¡Mierda! Me va a matar ¡Bien! ¡Uh! ¡Los dos muertos! ¡Bueno! ¡Madre mía! Este ni caso, ¿eh? Pues bueno, ya que estamos Pulsar, así recuperamos la vida Vale ¡No! ¿Por qué? Se supone que este es el que acabo de matar aquí fuera Que me ha persiguido para afuera Vale, tenemos... Supongo que este es el segundo guardián ¡Este da más miedo! ¡Buah! Este tiene pinta de ser uno rápido ¡No! Este es el comandante A ver... Vale, hace dos Este me está dando miedo ya ¡Uhh! ¡Uhh! ¡Bueno! ¡Uhh! ¡Gracias! ¡Uhh! ¡Esto es el comandante! ¡Aaaah! ¡Uhh! ¡Uhhh! ¡Uhh! ¿Dónde ha salido? ¡Suscríbete al canal! 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 Uff, no viste, no, esperaba ese Bueno Bueno Uff, odio que me haga eso Vamos a recuperar la magia Manteniéndome alejado, pues mira Puedo conseguirlo Aún no me he quedado Aún no tengo suficiente Vamos a hacerlo otra vez Ahí, ahí estamos Sería un toque de morir, por dios, espero que no me haga nada Sería una putada que me matase ahora Porque él está a nada de morir también He dicho que se recupere mi vida Vamos, vamos, no, no Vale, ahora sí Vale, le queda un toque creo No, 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 no Vale, eso sí Qué susto me ha dado Espera, ahora, espera Creía que iba a hacer aparecer a A los dos estos No Sí Toma Toma Toma, le he ganado Le he ganado la primera Por dios Madre mía Vuelven a darme dios Madre mía Ha sido bastante más chungo Por el hecho de que hace aparecer a los otros Más chungo que esto Pero bueno No está mal, no está mal Esquivando mucho Y poco más Comandante muerto Ah, sí, me gusta Muy bien, muy bien 1900 de experiencia Tengo una idea Así Ahora yo cojo y Por eso le hay una puerta, ¿no? Sí Ahora yo A ver si hay un punto de control aquí No, voy a volver al punto de control de allí un momento por si acaso, simplemente Para guardar la experiencia Y coger Pociones Ahí Ok Vale, todo refil Y... Y tenemos 1200 ¿Qué queremos? ¿Atributos o magias? Ah... Yo creo que vamos a por atributos aún Con... M Subimos dos Tres Cuatro Venga, hay un poco aquí Vale No me va a gastar para nada, pero bueno No me va a gastar para nada, pero bueno Aquí no vamos a subir nada, efectivamente Pero... Aquí sí Ah... Joder... Esto no me hace nada ¿Hasta dónde tengo que hacer para que se me he superado esto? No Vitalidad Me voy a subir uno Faces para magia Una aquí Me quedan dos Agilidad Vamos a hacerlo así Y... ok Vale Bueno, hemos guardado esto Y... Y... Y nada Creo que de momento lo dejamos aquí Y... Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego, gente